Cinco minutos para Tania Herrera Fierro Canabis dice Échale Ramón, que barata esa Cinco minutos de tu amor yo quiero Cinco minutos de tu amor espero Cinco minutos de tu amor mi vida Con eso tengo, con eso tengo Cinco minutos de tu amor mi cielo Cinco minutos de decirte te quiero Cinco minutos de tu amor mi vida Con eso tengo, con eso tengo Porque los cinco minutos que yo quiero Son suficientes mi vida para el amor Dámelos pronto mi amor me desespero Los cinco minutos que te pido yo Dámelo, dámelo ya por favor Los cinco minutos que te pido yo Dámelo, dámelo ya por favor Los cinco minutos que te pido yo Dámelo, dámelo ¡Babosa! Cinco minutos de tu amor yo quiero Cinco minutos de tu amor espero Cinco minutos de tu amor mi vida Con eso tengo, con eso tengo Cinco minutos de tu amor mi cielo Cinco minutos de si no te quiero Cinco minutos de tu amor mi vida Con eso tengo, con eso tengo Porque los cinco minutos que yo quiero Son suficientes mi vida para el amor Dámelos pronto mi amor me desespero Los cinco minutos que te pido yo Dámelo, dámelo ya por favor Los cinco minutos que te pido yo Dámelo, dámelo ya por favor Los cinco minutos que te pido yo Dámelo, dámelo ya por favor Los cinco minutos que te pido yo Dámelo, dámelo ya por favor Los cinco minutos que te pido yo Dámelo, dámelo ya por favor